lo que antes sólo era un sueño para el pueblo de méxico hoy estamos a unos días de ver la terminación de otras de las mega obras del presidente andrés manuel lópez obrador un proyecto que nadie creía que se iba a terminar cuando todos pensaron que ésta sería otra obra abandonada pero no fue así el presidente de méxico está sorprendiendo no sólo a los mexicanos sino también a los gobernantes de otras naciones con sólo ver las encuestas el presidente andrés manuel lópez obrador sigue ocupando el segundo lugar como el mejor presidente del mundo esto no se veía en méxico con los gobiernos anteriores antes que iniciara su mandato el presidente andrés manuel lópez obrador ya tenía en manos grandes proyectos para la nación proyectos que impacten de manera positiva al desarrollo y bienestar del pueblo mexicano ante este panorama en el mes de junio del año 2019 se inició con los trabajos de la refinería olmeca en dos bocas tabasco los mexicanos ponían una vez más la confianza y esperanza en este nuevo gobierno de la cuarta transformación para que rescatará a la empresa pemex fue una gran decisión por parte del presidente iniciar con la construcción de esta nueva refinería poniendo a cargo a la ingeniera rocío nale garcía quien durante todo este tiempo estuvo supervisando al pie de la letra todo el proceso de construcción una obra de ingeniería mexicana con la más alta tecnología se construye en el sureste de méxico para procesar el petróleo y así obtener el combustible que el pueblo de méxico necesita y no depender más de los estados unidos es impresionante la gran construcción que se levanta en dos bocas tabasco el presidente de méxico le está invirtiendo mucho dinero a esta nueva refinería de última tecnología para que de esta zona se distribuya el combustible en todo el país actualmente en la refinería olmeca los trabajadores están puliendo los últimos detalles para tener todo listo el día 2 de julio del 2022 ya que será un día inolvidable para el pueblo mexicano poder ver y contemplar una gran inauguración de este megaproyecto de nación obras que tienen un inicio y un gran final esto es muy diferente a los gobiernos anteriores donde las obras iniciaban pero nunca finalizaban los trabajadores de la refinería olmeca trabajan de día y de noche para que la obra se termine en tiempo y forma tenemos que administrar más nuestros tiempos los recursos también para poder entregar en tiempo y forma esto implica un gran esfuerzo porque las marchas forzadas son poner más fuerza más este personal que pueda apoyarnos para poder avanzar bueno aquí ha sido jornada desde las cinco de la mañana hasta la madrugada sobre todo cuando tenemos que descargarlos desde el barco porque en el barco es llega y tenemos que bajarlos hasta que terminemos no nos podemos ir si tenemos una maniobra si empieza las no sea a las ocho de la noche es hasta terminar no podemos dejar nada de concluso tenemos que terminar todos los hay un preámbulo ante todo esto todo inicia con lo que es la cimentación para los módulos aún así nosotros preparamos el terreno para poder este soportar la carga de una grúa que va a cargar unos módulos de gran tonelada tenemos desde 30 30 toneladas los módulos más pequeños hasta 200 toneladas ahorita ya llevamos 41 módulos montados nos faltan 7 estamos aquí estamos trabajando 24 horas todo esto es un trabajo en equipo no 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 somos solos no ahorita no solamente la colocación ha sido este importante se ve el avance ahí sino también la unión de todos los módulos y las instalaciones para que empiece a ya funcionar todo el equipo que trae dos módulos cuando llegamos prácticamente no había nada empezamos con las pilas de ahí empezaron a colocar los racks movimiento de tierras todo eso y empezamos a hacer las bases checar con todo bueno en mi caso que soy mecánico checar en conjunto con los civiles hasta desde las anclas hasta ya hasta el montaje de los equipos a la fecha ha sido un cambio impresionante ahí sí hemos redoblado esfuerzos para estar así que casi casi día y noche la refinería como tal pues es una obra muy grande es impactante ver los equipos en sus dimensiones este el funcionamiento es todavía mayor o sea a la hora de echarlos a andar pues yo creo que es mucho más este impactante no al escucharlos tan sólo en las pruebas si ha sido un cambio tremendo porque pues ya ve todo todo construido de la nada o sea es un y sobre todo una satisfacción muy muy grande pertenecer a este gran equipo y sobre todo este gran proyecto no que yo creo que pues pocas veces en la vida puede volver a a tocar un proyecto como estos ver que esto sí es real que sí se está haciendo y que está en tiempo no en tiempo y forma como lo habían prometido y bueno contribuir a que se logre ese propósito es también un orgullo no el pueblo está feliz al ver que realmente el gobierno de la cuarta transformación está cumpliendo con lo que promete a continuación veamos cómo tenía el presidente andrés manuel lópez obrador el plan de construcción de esta nueva refinería olmeca que hoy estamos a un paso de ver la gran culminación como parte del proyecto estratégico de nación en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país este día se inicia en paraíso tabasco los trabajos en el sitio donde se desarrollará la nueva refinería la nueva refinería estará localizada en terrenos de pmex transformación industrial tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles por día procesará crudo maya de 22 grados api y así generará 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de así como turbos y asfaltos contará con 17 plantas de procesos energía eléctrica y servicios auxiliares tanques y esferas de almacenamiento talleres edificios áreas verdes puntos de descarga marítimo ferroviario terrestre y producto toda esta magna infraestructura estará sobre 566 hectáreas aquí en dos bocas donde llega directamente el petróleo el gran reto de todos los trabajadores mexicanos será construirla en un tiempo de tres años bajo un esquema de ejecución acelerada aprovechando las capacidades tecnológicas que existen actualmente esta refinería va a surtir vía marítima gasolina a los puertos de tuxpan veracruz pajaritos y progreso por 35 kilómetros de ductos se conectará a la red nacional de poliductos para distribuir hasta el entronque con minatitlán de ahí podré enviarse a la ciudad de méxico y también al puerto de salina cruz para despachar vía marítima a los puertos de acapulco lazaro cárdenas manzanillo topolobampo y rosarito para la realización de este proyecto pemex tiene licencia de todas las plantas de proceso como parte de la planeación en la ejecución acelerada se definió la construcción mediante seis paquetes de obras paquete 1 planta combinada y planta coquizadora paquete 2 plantas hidrodesulfuradoras de diésel hidrodesulfuradoras de gasóleos hidrodesulfuradoras de naftas y reformadoras de naftas paquete 3 planta de desintegración catalítica isomerizadora de butanos pentanos y hexanos recuperadora de azufre y productora de hidrógeno planta de alquilación paquete 4 plantas de aguas amargas no fenólicas aguas amargas fenólicas plantas regeneradoras de aminas y planta de tratamiento de gases paquete 5 almacenamiento y manejo de producto paquete 6 servicios e integración edificios y urbanización interna adicionalmente se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente en este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país llegó el momento hoy nuestro país rescata su esencia hoy estamos trabajando en la esperanza que se sembró hoy Pemex y México vuelven a brillar hoy Pemex y México hoy Pemex y México y donde embarcamos